Amado Carrillo Fuentes, alias Señor de los Cielos Ya no paseará por Juárez, se terminaron sus vuelos Era el jefe de un cartel, dedicado a traficar Los gringos que la consumen, muchos lo van a extrañar Rupa más bien la ganó, pues transportada en aviones De Colombia polvo blanco y hierba de acá montones Trato de cambiarse el rostro y de paso la figura Solo aceleró la fecha, de estar en la sepultura Ando en muchos peligros, y como fue a terminar Igual que cualquier paisano, en un cuarto de hospital Adiós bella Sinaloa, y en especial Culiacán Allá en mi guamuchilito, sus restos descansarán